El récord que ellos tienen es que desde el 59, los pipiolitos tienen un fetiche con los hermanos Castro, pero es una cosa bestial. El mejor truco del diablo para cautivar almas fue convencer a la humanidad de que el diablo no existía. El mejor truco de la izquierda neomarcista en Latinoamérica ha sido tratar de convencer a todo el mundo de que no existe la izquierda neomarcista. ¿Qué va a hacer el gobierno federal si alguien aborta? ¿Vamos a tener una policía que te va a buscar y te va a tocar en la casa? No, los republicanos queremos un gobierno más pequeño, queremos menos intromisión del gobierno. Se te desaparecen 300.000 niños y ahora por las encuestas por las elecciones vamos a tomar en cuenta el asunto de la frontera y vamos a tomar cartas en ese asunto. ¿Cuándo has estado en el gobierno estos pasados cuatro años y todo lo que ha pasado ha sido bajo tu jurisdicción? Eso es un flip-flop. O sea, que los republicanos no tienen problema con que las mujeres aborten. Estoy haciendo una pregunta. Decir hoy que esto es un flip-flop es una vil mentira. Decir que hay gente que es una vil mentira. Yo personalmente no soy un bustero. Creo que la mayoría de mis problemas en la vida vienen de decirle más sobre la verdad.